Bueno, pues nada, continuamos con la sesión de hoy para hablar de Carlos de Castro. Carlos, si quieres te dejo aquí, te presento muy brevemente. Carlos de Castro es profesor titular de la Universidad de Valladolid, pertenece al grupo de Dinámica de Sistemas, Economía y... ¿Qué más? Me he olvidado. Pues eso, que es un grupo legendario en la investigación sobre cuestiones de relaciones entre energía y sociedad. Y nos va a presentar una charla muy interesante sobre las limitaciones a las energías renovables. Bueno, pues creo que puedes compartir pantalla desde aquí. Tienes... ¿Tú está abierto? Sí. Tienes que compartir pantalla. ¿Compartir pantalla? ¿Vale? Es este, ¿no? No. Es el de Pedro. Pues debe ser... Es que no está abierto. Espera un momento. Vale. No, no. Tienes que darle al cuadradito. No puedes minimizar. Sí, sí. ¿No lo cierres? Vale. Sí, sí. Sí. Lo abrimos. Lo abrimos. O sea, sí que puedes volver al Zoom. Dale aquí. Ahí. Y... Comparto... Cierra y vuelve a darle. Yo creo que se ha quedado como con la sesión anterior. Vale. Dale a aceptar aquí. Y vuelve al Zoom otra vez. Dale. Ahí. Dale. Ponlo en grande. Comparte pantalla. Ahora ya está. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Vamos rápidos. Porque como siempre, nos lleva más tiempo nuestro tema del que disponemos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. A ver si quiero. Y está. Aquí vamos a poner la vista de... Hablante, yo creo. Vale. ¿Cómo la hacemos? Sí, no. Sí, aquí. Me cae una opción. O minimizamos. Gracias. No me veis. Bien. Comienzo... Comienzo hablando de los límites haciendo una especie de autobiografía un poco extraña porque en el tema este llevo ya bastante tiempo sin querer en realidad pero digamos que la sociedad o la ciencia me ha ido llevando me juzgo previamente antes de que se me juzgue. La primera conferencia que he dado en mi vida muy recién licenciado fue en el año 91 es decir, hace ya 30 y casi 31 años se tituló Energía para Mundo Sostenible es decir, que la preocupación de lo que estamos hablando pues ya es de tres décadas y en ella hablaba mucho de las energías renovables el enfoque era sobre todo para organizaciones de desarrollo y bueno pues los problemas de desigualdad que se podían entrever en relación con la energía. Luego otro de los de los temas que pienso y confieso es que creo que el caos climático debido fundamentalmente a la quema de fósiles puede llevarnos al colapso de la humanidad por lo tanto puedo ser clasificado como antifósiles. Pienso que las nucleares son de un egoísmo y un mito del progreso irracionales lo de dejar residuos durante 40.000 años es la explicación aunque solo sea eso y será minoritaria siempre es decir que puedo ser clasificado como antinuclear y como ha dicho Antonio previamente en el futuro van a ser fuentes renovables el RESES y cuando hay RESES renovables las técnicas que usan bueno ya os lo dirá Pedro también las fuentes renovables pues eso van a ser las fuentes del futuro sí o sí en ese sentido se me podía clasificar de pro-RES pero ya veréis como no me vais a clasificar de pro-RES bien una valoración de la velocidad de implantación de RES voy a hablar mucho de la bibliografía publicada la realidad es que la literatura de organismos internacionales o instituciones business as usual tendía que valorarlas hasta muy recientemente de forma sistemática es decir la Agencia Internacional de la Energía la OCDE British Petroleum distintos organismos o instituciones han valorado en el pasado que no pensaban que iban a crecer tan rápido de forma sistemática básicamente o esa es mi explicación porque había un dominio y o una corrupción de los lobbies de los lobbies fósiles y nucleares que han estado despreciando las energías renovables durante décadas al margen de los problemas que vamos a ver y tienen las propias fuentes renovables también es verdad que los autores o instituciones que podríamos clasificar pro-RES es decir autores ligados a las tecnologías renovables en muchas ocasiones por el entusiasmo de evitar el cambio climático tienden a haber solo barreras políticas y hasta hace unos años también se valoraban económicas pero parece que han desaparecido de la literatura y las únicas barreras a una transición rápida renovable parece ser que son fundamentalmente políticas quizás por esos lobbies que siguen influyendo para mantener el estatus quo en el sentido eso es lo que uno lee mayoritariamente o supuesto hay excepciones y se tienden a despreciar sistemáticamente en la literatura los problemas tecnológicos y de sostenibilidad porque como se han autoclasificado como verdes se las presupone sostenibles y ecológicas por buena parte de la literatura algo que es común a todo este entramano de energías y en general en nuestra sociedad creo es que existe un mito de progreso tecnológico bastante importante es común a nuestras sociedades y que nos está cegando en cuanto a los métodos de evaluación de los potenciales que es de lo que a lo que yo me voy a centrar a cuáles son los potenciales que tiene el desarrollo de las energías renovables las fuentes renovables las características es que la forma de evaluar los potenciales histórica es lo que se conoce como metodología botonabo de abajo arriba es decir tienes esta irradiación en esta localidad puedo poner tantos paredes fotovoltaicos y obtener tanta energía tengo tal velocidad de viento en esta región y luego sumo regiones y puedo hacer evaluaciones regionales o mundiales y se han hecho muchas evaluaciones mundiales incluido una revisión del IPCC porque se le pidió que hiciera una revisión bibliográfica de esto el 99% de las ocasiones se ha hecho así y mi idea y lo que voy a tratar de mostraros es que esas evaluaciones yo las clasificaría desde el tecnooptimismo hasta el puro pensamiento mágico o sea absolutamente a científicas cuando caen en el pensamiento mágico pero es así y luego no suelen tener en cuenta ninguna de estas evaluaciones o la inmensa mayor parte de todas de estas evaluaciones de potenciales hablo de los potenciales no de las que vamos a conseguir en 2040 o dos escenarios distintos sino los techos de actas asequibles no suelen tener en cuenta o minimizan limitantes sistémicos se habla mucho de la economía de lo dinero que cuesta hacer los paneles en China pero no se están teniendo en cuenta hasta muy recientemente y el problema de los minerales que ya ha mencionado Antonio y supongo que se ha mencionado también en jornadas la tasa de retorno energético recuerdo el cociente entre la energía que aporta el sistema respecto a la que consume el sistema energético o la tecnología en cuestión hablaré de la tasa de retorno energético no se tiene suficientemente en cuenta o se ha habido también un tecnooptimismo y un pensamiento mágico en cuanto a las tasas que se han publicado en la bibliografía y tampoco se tiene en cuenta la dependencia fósil que también algo nos han insinuado es decir que al final todo se está montando desde un sistema fósil y sin diésel no puedes montar nada ninguna tecnología puede prescindir hoy por hoy de que no tengas diésel entonces puede haber cuellos de botella también por ahí hay intermitencias y el problema de la intermitencia de las fuentes porque el sol y el viento o las olas son intermitentes por naturaleza y eso genera una serie de problemas no suficientemente valorados aunque se estén valorando no se hace de una forma sistémica es decir no hay prácticamente estudios que tengan en cuenta todo pongo un ejemplo un ejemplo del potencial tecnológico eólico de la energía eólica según la mayoría de los autores que he podido revisar hablan de que el potencial tecnológico obviamente no necesitamos llegar pero tecnológicamente el mundo nos podría dar según el 99% de los autores más de 500.000 teravatios hora al año con este método botonar de tal forma que cuando cuando se publica luego nos vamos situando con las con las con las con las cifras porque es un problema lo de las unidades muchas veces se confunde en potencia con 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 energía en realidad siempre damos potencia porque la potencia es unidad de energía por tiempo entonces siempre damos energía al año energía por segundo energía que consumimos un mes es decir estamos en realidad siempre hablando de potencias pero bueno seguiremos con el lenguaje habitual de dar energía es un flujo por lo tanto la unidad es julio por segundo teravatio hora por año etc la producción de electricidad de distintos escenarios os pongo una serie de ejemplos de instituciones incluyentes alguna yo creo que son lobbies igual que hay lobbies de las fósiles empieza a haber lobbies potentes de las renovables de las renovables eléctricas en este caso por ejemplo Irena en el año 2020 un escenario que plantean de sostenibilidad habla de que podríamos tener más de 15.000 teravatios hora al año de producción para el año 2050 solo de energía eólica la agencia internacional de la energía que se ha unido recientemente antes era pesimista ahora genera escenarios verdes habla de una producción en su escenario verde o sostenible de 25.000 teravatios hora al año el Energy Watch Group que es un grupo de investigación que lleva tiempo denunciando las fósiles pero siendo muy negativo con las fósiles y demasiado optimista con las renovables de hecho sus informes anteriores se han pasado de moda 27.000 teravatios y luego Jacobson y colaboradores que es un grupo de Stanford es posible que alguien nos lo haya citado antes bueno pues este es un exagerado tremendo pero tiene muchísima influencia a nivel mundial él solo se ha contado con sus colegas de Stanford además de la universidad de Stanford ellos hablan de que en sus escenarios de que vamos a conseguir más de 30 o podemos y que las barreras son políticas solamente conseguir más de 38.000 teravatios hora al año claro estos son los escenarios digamos que se están publicando y cuando los comparas con los más de 500.000 teravatios pues es obvio no hay problema tecnológico si tú vas a necesitar un 10% de todo el potencial posible pues la literatura se ha quedado con lo de arriba a pesar de que esas cifras son discutibles cuanto menos es decir la conclusión es si comparamos lo de arriba con los escenarios pues efectivamente no hay barreras tecnológicas a la energía ólica en dos en dos artículos que tienen ya 11 años van a tener 11 años dos grupos de forma independiente el Max Planck Institut liderados por Claydon un artículo que apareció de en el año 2011 y mi grupo de investigación publicamos siendo dos artículos en las que denunciábamos que eso que estaba en la literatura de más de 500.000 teravatios hora violaba el primer principio de la termodinámica de hecho los de Max Planck dieron un paso más y también demostraron que violaban los métodos que se estaban utilizando y publicando por todos los expertos estaban violando la conservación de la energía y en este caso además Claydon y Miller demostraron que el principio de conservación de la cantidad de movimiento que se estudian antes de la universidad lo cual pues fue una denuncia nosotros no nos quedamos solamente ahí y lo que hicimos es intentar hacer un cálculo intentando conservar el principio de la energía y conociendo un poco cómo funcionan los sistemas tecnológicos concretos los parques eléolicos pues hicimos una estimación con una metodología distinta top down y lo que llegamos no sé si se ve esto lo desplazo para que se vea si lo pulsas arriba para arriba bueno estas son mis estimaciones o las estimaciones de mi grupo con dos metodologías una metodología top down no es un no nos quedamos solo en lo que la mayoría de los investigadores hablan de potencial tecnológico sino lo que entendemos como más factible sin cambiar los usos es decir se puede conseguir más de esto si consiguiéramos poner los molinos muy separados unos de otros que hubiera un gobierno mundial dictatorial y dijera tú aquí vas a poner te guste o no y los repartimos muy bien y necesariamente para que no se hagan sombras entonces podríamos conseguir más que esto técnicamente se podría conseguir más que esto pero obviamente eso requería muchísimos más materiales y ya vamos a tener problemas con los materiales y nada más de hecho tengo en cuenta tenemos en cuenta pues eso ciertas limitaciones de materiales como una señal de ahí de que esto no se puede escalar mucho más y demás el método bottom up esto no lo tenemos bueno no lo tenemos publicado lo tenemos publicado en un blog porque ya me cansé de intentar publicar en revistas porque había que hacer otras publicaciones el potencial tecnológico es menor primero porque el método bottom up bien hecho a mi juicio tiende a dar un poquito menos que todo segundo porque ahí hay cuestiones por ejemplo relacionadas con estos detalles que no se suelen tener mucho en cuenta que hablaba también si estás perdiendo biodiversidad pues entonces ya no se puede calificar de color entonces por eso da menos es un añadido a más y ya con horquillas porque la publicación del 2011 fue una publicación de primer tanteo para que os hagáis una idea en la publicación aparecía un teravatio eléctrico de producción continua esto se ha mal interpretado millones de veces entonces procuro ya no poner esa cifra porque parece que no se confunde la producción en julios por segundo promedio en un año con la potencia instalada entonces lo traduje lo tradujo ya a teravatios hora al año que parece que la gente lo entiende mejor y digamos que casi 9000 teravatios hora es un teravatio eléctrico de forma continua o sea que uno o dos teravatios de forma continua 8000 16000 de ese orden de teravatios en al año y para offshore también hicimos un pequeño cálculo en torno al 1000 2000 teravatios hora y no he hecho el cálculo boton A pero la exigencia ecológica diría que deberíamos de tener muy poca de esto un poco porque se están poniendo en plataformas en España no tenemos plataforma prácticamente continental entonces se está intentando el sueño de que sea flotante que es una tecnología que tiene una tasa de retorno energético hoy por hoy menor que uno eso es un ejemplo a mí me llamó mucho la atención descubrir que los expertos de forma sistemática estaban utilizando una metodología que violaba el primer principio de la tecnología a partir de ahí yo había hecho previamente algún artículo sobre fósiles que también se estaban exagerando las fósiles y la cantidad de recursos que disponíamos etcétera entonces me empecé a preguntar si no sería algo más sistemático bueno pues sigo viendo he visto y sigo viendo violaciones del primer principio en publicaciones científicas aprobadas por revisión de pares y aún sigo viéndolas en tecnologías en tecnologías oceánicas en las en las en las expectativas estas que hay de geotérmica de profundidad con técnicas que se parecen a las de fracking y demás porque la geotérmica no puede dar demasiado salvo en cuatro sitios puntuales como Islandia y poco más salvo que se meta uno mucho más en profundidad y entonces hay todo un sueño ahí de los que se dedican a esto para hacerlo la tasa de retorno energético es menor que uno si ya lo hemos visto así que bueno pero además con violaciones del primer principio y en biomasa en distintas técnicas he visto artículos publicados sobre las algas que violaban el principio de conservación de la energía es decir que producían más las algas que la fotosíntesis el absurdo y recientemente sobre residuos también y además muy fácil de demostrar cuando se tiene un pensamiento distinto y precavido pues es muy realmente fácil de demostrar que se están violando de forma tan fragrante y que nadie lo esté prácticamente denunciando no soy el único obviamente pero somos muy muy pocos los que nos atrevemos a denunciar esto que no parece muy científico entonces la pregunta es si nos está cegando el tecnooptimismo y o intereses políticos y económicos a los expertos y empieza a pasar con las renovables igual que Antonio Turiel ponía un poco la idea de bueno si trabajas para Repsol pues a lo mejor no eres demasiado hace poco me han insultado a Pedro Prieto a Charles Hall el creador del concepto de tasa de retorno energético nada menos y a mi grupo de investigación nos han acusado de abogados de las fósiles con un montón de mentiras 20 17 expertos en fotovoltaica y varios de ellos que publican un montón asociados a la industria fotovoltaica o sea que trabajan para empresas otros trabajan en universidades pero por alguna razón les ha hecho mucho daño y sus respuestas han sido mentir mentir directamente bueno ¿qué es lo que hemos demostrado? en mi grupo y con algún otro grupo por ahí de hecho esto es más antiguo se exagera la productividad de los biocombustibles de forma sistemática se ignora su baja tasa de retorno energético y de hecho aquí ha habido un cambio porque ha habido ya más denuncias desde antes y la Unión Europea por ejemplo ha ido cambiando primero se entusiasmó y cuando han empezado a aparecer estudios diciendo hombre esto no es para tanto cuidado no sé qué que se está deforestando etcétera pues ha empezado a frenar lo que no era una energía en realidad tan renovable luego hemos demostrado que se exagera la eficacia y la tasa de retorno energético de la fotovoltaica y de la concentración solar estos espejos que concentran sol para producir electricidad y de hecho y esto es bueno es una demostración es decir aquí no hay no hay no debería haber controversia porque lo hemos demostrado comparando con la realidad y se han minimizado ignorado los insumos materiales y sus límites el caso de la concentración solar para producir electricidad es extra grande porque los papers los artículos de investigación estaban exagerando más que la propia industria y la industria pues obviamente estaba exagerando respecto a la realidad que luego producían y durante un montón de años ya décadas pues nadie nadie había mirado la producción real hasta que mi grupo dijo bueno vamos a ver cuánto producen porque ya tenemos un montón de estallaciones y nos sorprendimos de encontrar que era una exageración sistemática bueno al final hay una industria ligada y ya sabemos que en nuestro sistema socioeconómico pues hay sesgos hay corrupciones hay lobbies y hay intereses las tecnologías marinas esto no lo tenemos aún publicado pero están hechos ya los números todas las tecnologías marinas salvo en algún punto muy puntual de mareas tienen una tasa de retorno energético menor que uno es decir son sumideros las que tenemos aquí de ensayos porque hay muy poco hecho las olas y lo de la OT que es pura fantasía la OT que es coger el gradiente térmico del océano y producir electricidad porque el agua abajo está más fría que el agua arriba y entonces producir electricidad esto es un sueño que de vez en cuando hay algún gobierno que paga dinero a investigadores cuando se sabe que es un fracaso absoluto y no tiene sentido la geotérmica de nuevo la que recurre a estas técnicas que ya se están practicando tienen tasas de retorno menor que uno por lo tanto son sumideros muchas de las biomasas de alta tecnología como la bioelectricidad y el biogás tienen tasas de retorno energético probablemente menores que uno algunos estudios están apareciendo de que los pellets en la construcción del pellet para luego llamarlos para hacer bioelectricidad o en algunas calderas tienen tasas de retorno energético menor que uno esto es muy sorprendente porque resulta que los africanos quemando la leña son más eficaces al final y demás aunque obviamente la contaminación en sus casas y demás puede ser preocupante o que la leña la cogen sobre todo se carga sobre las mujeres etcétera pero al margen de eso curiosamente nuestras nuevas tecnologías pues no son tan eficaces porque sus tasas son muy bajas sus tasas de retorno y esto es general quiero decir que cuando uno analiza algunas cosas por alguna discusión que he tenido de la nuclear de generación X o el torio o no sé qué pues ves que también hay mucha fantasía tecnooptimista por parte de los que publican hay que tener en cuenta que mucha parte de los que publica necesitas datos que te dan las empresas y entonces de hecho Ted Trine que es un conocido es australiano es un conocido pensador de transiciones socioeconómicas y energéticas me preguntó por la concentración solar porque le era muy difícil encontrar datos como aquí había mucha en España pues me llegó a preguntar y dije si es que es complicado encontrar los datos pero se pueden encontrar algunos y en Estados Unidos luego abrieron los datos y era cuestión de mirar en Estados Unidos luego lo mismo está pasando con hidrógeno que nadie hace las cuentas energéticas bueno algunos sí como Pedro Prieto cuentas de los materiales además no sabemos los materiales yo digo bueno esto hay que almacenarlo y la válvula de que está hecha de que material tiene nadie te le dice nada y es muy complicado pero está claro que se necesita añades una cadena muy débil ya un paso intermedio con pérdidas con lo cual eso es perder un montón de millones por ese sueño tecno-optimista y la captura de carbón de CO2 las fósiles lo que intentan salir muchas veces del encierro diciendo bueno no vamos a emitir CO2 porque lo vamos a absorber bueno pues ya también han empezado a aparecer artículos en los modelos que hace mi grupo ya desde hace años hemos descartado descartamos el hidrógeno y la captura porque meten tanta cantidad de energía en el sistema que lo hacen colapsar pero porque modelamos todo el sistema entonces ni lo consideramos ahora queremos otra vez moverterlo porque como se han puesto de moda pues hay que volver a hablar de una cosa que no va a funcionar porque también hay mucho tecnooptimismo por parte de quien publica y tienes que hacer pues eso revisiones hay una minoría que sí que hace las revisiones y suelen ser bastante convintentes porque se contrastan con la realidad entonces ¿cuál es la reacción ante este tipo de publicaciones las nuestras y de una de esta minoría? pues básicamente ignorar se tienden a ignorar o simplemente se dice bueno están estos pesimistas están estos optimistas la realidad estará en el medio eso me recuerda a un a un chiste de del cazador que pega un tiro a un a un pájaro y pasa por delante del pájaro y pega otro tiro pasa por detrás del pájaro y dice bueno en promedio está muerto y es un poco no hay que hacer promedios cuando cuando lo que hay que hacer es leerse los 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 artículos en serio y ver dónde está y dialogar pero no existe prácticamente ese diálogo porque cuando demuestras que se han estado equivocando se ignora se pasa de puntillas o te atacan aunque yo pueda estar equivocado lo que no estoy equivocado es en contraste con la realidad lo que puedo estar equivocado es en los que los voy a presentar que son los potenciales que que yo que hemos calculado que estamos calculando y ahí es donde puede haber discusión pero no en las exageraciones sistemáticas que ha habido en la literatura entonces estamos construyendo una porque esto se publica no solamente en los informes de agencias y demás sino en artículos de investigación revisados por pares con lo cual estamos haciendo nos estamos haciendo mucha trampa los científicos por esa ceguera al tecnooptimismo por cierta desesperación que creo que hay a que hay que hacer una transición súper urgente mira que llevábamos décadas avisando pero ahora que vienen las prisas pues ya no se puede hacer ese es el problema con las prisas que se están haciendo y al final esto se está convirtiendo y por eso empecé autoclasificándome en una lucha ideológica y una cooptación de una especie de corrección del business as usual que pase por verde buena parte casi todo lo que hay en un green deal en el fondo es vao verde bueno como hemos estimado estamos estimando estos son procesos en marcha los límites tecnosostenibles es decir tenemos en cuenta cuestiones de sostenibilidad y también algo ecológicas sostenibilidad en el tiempo y hacer posible algo de cuestiones ecológicas tanto para España como para el mundo en dos proyectos uno se llama Modus Law y otro se llama Locomotion Locomotion deriva de medidas que a lo mejor a alguno os suena son discutibles y yo creo que son discutibles en tantos por ciento incluso un cien por cien si queréis pero no en órdenes de manera cualquiera que me venga con que es diez veces más de lo que yo digo aquí estará siendo irrealista con pensamiento más pero bueno es discutible ¿qué hipótesis lanzamos? bueno pues partimos de eficacias reales presentes y tratamos de extrapolar los avances posibles futuros lo llamamos realistas porque algunas extrapolaciones también violan los principios de la termodinámica o sea que tenemos claro cuáles son los ciertos también tenemos cierto algo en cuenta la escasez mineral porque resulta que las nuevas renovables estas eléctricas necesitan mucha más materia que las equivalentes para dar los mismos julios netos también consideramos aunque se nos diga que no estamos teniendo en cuenta el aumento del reciclado el que hay actual y tendencias en el futuro incluso aceleramos en algunos escenarios que se acelere por políticas las tasas de reciclado porque esto ahorra energía hasta un punto aunque tiene sus dificultades la tasa de retorno energética que medimos no es la estándar que está la mayoría de las veces publicado sino la final que llega al consumidor no medimos la energía que produce la planta fotovoltaica sino la energía eléctrica que le llega al consumidor es lo que se llama final y hablamos también de la extendida en el sentido de que la tasa de retorno clásicas no tienen en cuenta procesos de secundarios o terciarios por ejemplo si que en medio el diésel que el gasto del diésel para llevar la pala eólica a la montaña donde se va a instalar eso sí que se mide en las tasas de retorno pero la extendida va más ese camión que ha llevado el diésel hay que mantenerlo esa carretera hay que mantenerla y se puedan hacer asignaciones y demás aquí hay muy poco estudio pero sí hay algunos estudios y se puede hacer una estimación de toda esa cadena que realmente está invirtiendo toda la sociedad en los sistemas energéticos y cuando la tasa de retorno energética extendida es menor de 2 empezamos a pensar que eso ya no es sostenible porque no lo mide todo luego hay gastos defensivos hay gastos de corrección del medioambiente etcétera que habría que tener en cuenta y que bueno empiezan a aparecer algunos estudios supongo que no se va a cambiar profundamente el sistema socioeconómico político es decir que va a seguir esto funcionando más o menos sin que pues eso sobre todo pues no voy a suponer en esto en esto que os voy a presentar el más que probable de crecimiento colapso energético material del mundo que vamos a tener porque lógicamente si empieza a decrecer rápidamente la energía y materia que se mueve en el mundo pues las imitaciones serían aún mayores y serán mayores de hecho es decir mi argumento es que estas hipótesis que os voy a presentar y estos datos que os voy a presentar son optimistas respecto a lo asequible de verdad este es el resultado más o menos de potenciales tecnosostenibles para España en petajulios otra unidad al año no importa porque lo importante es que compareis visualmente el consumo actual supera los 3500 petajulios al año y el total de renovables que las que hemos valorado son todas esas biofuels geocalor solar calor biomasa calor oceánicas eléctricas bioeléctricas es decir desde oceánicas para abajo son las eléctricas y las otras son las térmicas el presente está en el rectángulo de producción y el naranja sería lo que podríamos llegar a añadir de una forma tecnosostenible de alguna forma por ejemplo una de las cosas que eso no significa que en algún momento se superan algunas tecnologías por ejemplo la concentración solar sí que tenemos instalada somos el país creo aún del mundo que tiene más más aún no nos ha superado Estados Unidos y creo que por ahí andamos los dos de concentración solar tenemos concentración solar y sin embargo yo la pongo cero la naranja porque no hay no añade nada de hecho habrá que cuando se desmonte pues se desmontará porque es un sumidero y por hoy es un sumidero de energía la concentración solar en España cuando mides la tasa de retorno energético y demás y la producción real que tienen estas plantas y no la imaginada por los artículos y bueno ahí tenéis distintas versiones pues puede crecer aún la eólica la fotovoltaica se podría duplicar respecto a lo que ya tenemos instalado etcétera tampoco es demasiado ecológico porque ya empezamos a tener problemas con cómo se están instalando ya hay asociaciones que están diciendo poniendo problemas y demás de hecho ayer daban la noticia alguien de que ya habían pinchado las ruedas y que todo ha probado carteles es decir que hay un debate social que empieza a ver más problemático a gente que estaba diciendo que no querían tanta solar y demás y ya hay un estudio de expertos en biodiversidad en España publicado nada menos que en una carta en hecho diciendo que como se están aumentando tan rápido las renovables en España se está perdiendo biodiversidad es decir que habría que hacerlo de otra forma más lenta o de otra forma bueno hay más campos sobre todo de crecimiento en el calor en fuentes mecánicas o de calor en vez de tanta obsesión con la electricidad y de hecho esto es un poco exagerado porque el balance final es que las eléctricas serían el 60% de la producción total cuando acabábamos de ver que estamos estancando incluso a bajo el dato que se ha dado el 24 este año es el 23 y pico o sea está disminuyendo porque está disminuyendo el consumo eléctrico sin embargo estamos aumentando el consumo global y demás y es paradójico llevando la tendencia contraria que soñemos solo con las renovables eléctricas el problema que tiene la electricidad fundamental para no poder escalar mucho al margen de los materiales etcétera es su baja tasa de retorno energético todas las fuentes nucleares fósiles y renovables no tienen buena tasa de retorno energético salvo la hidroeléctrica el resto incluidas las fósiles tiene una para electricidad con el simple para electricidad tiene una baja tasa de retorno y eso tiene razones termodinámicas que explican por qué tiende a ser así con lo cual nunca puede haber demasiado peso en la electricidad en el mix porque si no te colapsa la tasa de retorno energético del sistema pero bueno esto no está aquí es decir por eso digo que estos datos son optimistas resultado estos son brutos esto es sin tener en cuenta la energía que tenemos que invertir que no va a llegar a la sociedad más o menos un tercio podemos aspirar en el futuro en esta transición renovable a tener un tercio de la energía que hoy disponemos con un tercio nos podemos tener vidas dignas pues sí pero es otro modelo obviamente diferente al que estamos persiguiendo y supone un cambio brutal cuando mides la energía neta estamos hablando de un 20% es decir porque las renovables como se están enfocando a la electricidad y tienen baja tasa de retorno energético per se algunas incluso menores que uno el resultado es que netamente a la sociedad nos va a llegar un 20% menos si hacemos un 100% tan rápido como si en este modelo en este modelo socioeconómico vamos a disponer es decir no lo vamos a hacer porque esta transición a nivel mundial en el caso del mundo bueno pues el mundo tiene menos renovables y menos energía consumida en promedio que en España entonces es un poquito menos dramático pero cuando hacemos el mismo cálculo a nivel global pues vamos a disponer del 42% como mucho de energía renovable respecto al presente teniendo en cuenta que la población va a tener una cierta inercia aumentar y el crecimiento económico lleva más aumento de energía y neto fijaos el azul bruto neto también ya tenemos un sistema aunque sea fósil también tiene tasa de retorno energético que va bajando y es un problema la tasa de retorno energético de las fósiles está desplomando porque vamos al fracking vamos a metaneros y vamos a cosas extrañas que tienen menores tasas de retorno conforme vamos necesitando recurrir a estos fósiles extraños en cuanto al final el neto que va a llegar a la sociedad como mucho a lo largo de este siglo será un tercio claro a repartir un tercio a repartir ¿cuáles son mis conclusiones? si no hacemos la transición muy rápida vamos a colapsar por problemas de recursos fósiles por caos climático por desigualdad y por extinción masiva de especies estamos en tasas de extinción de especies os recuerdo que superan a las cinco anteriores grandes si hacemos la transición rápida por el tejado como lo estamos haciendo ahora con renovables eléctricas sobre todo y eso que llaman eficiencia y demás colapso por problemas de recursos no renovables porque usan otros tipos de minerales no serán fósiles pero vendrán por la plata el cobre el litio una docena que van a sobrepasar incluso los reservas perdón incluso los recursos las reservas las vamos a sobrepasar de una docena de ellas y los recursos que aún no son económicamente factibles o tecnológicamente factibles unos cuantos también se sobrepasarían con lo cual tenemos un problema ahí aunque aumentemos las tasas de reciclado bastante por la velocidad un problema de flujos seguiremos teniendo la desigualdad porque esto de la transición renovable se está haciendo en los países ricos con un neocolonialismo esto yo llevo ya una década diciendo que esto puede generar un neocolonialismo por parte del norte porque los minerales están repartidos por ahí y nos vamos a ir a saco a África o donde sea por ellos la extensión masiva de especies pues por la que venga por el cambio climático a lo mejor la podemos ahorrar pero el resto de impactos esta transición no lo está haciendo bien de hecho y de hecho aunque frenemos el cambio climático los escenarios son muy curiosos durante la transición va a aumentar la necesidad de combustibles fósiles porque las renovables requieren muchas fósiles cuando las estás instalando si tu velocidad es muy alta en los escenarios que resulta que en las primeras tres décadas vamos a tener más emisiones de gases efectivos de maderos si somos eficientes con esta transición rápida que lo contrario luego sí luego cae más rápido la emisión porque terminas haciendo la transición pero vamos a empeorar el cambio climático si consiguiéramos en las primeras décadas si conseguimos hacerlo con lo cual hay que seguir teniendo en cuenta el cambio climático en los escenarios empezar por la raíz en vez de por el tejado la construcción para que no se te caiga habría que empezar por cambiar todo el modelo socioeconómico político y yo diría y esto ya es más personal las propias cosmovisiones que tenemos del mismo el antropocentrismo individualista el mito del progreso el mito del progreso tecnocientífico y el dominio y la prosificación de la vida nos están perjudicando en su momento histórico cuando nacen en el siglo XVII bueno nacen nacen antes pero pero se refuerzan mucho con Descartes Bacon Galileo Galileo y demás este tipo de mitos crecen muchísimo con la revolución industrial y así nos va nos va que no sabemos manejar los problemas humanos y los problemas con la naturaleza cada vez y hay que romper esto obviamente esto no no tiene más inercias yo estoy convencido de que los modelos socioeconómico políticos esto ya no soy un experto lo digan los antropólogos de la sala y demás pero creo que esto tiende a ser más lento que las décadas que necesitamos para cambiar el modelo tecnológico una tecnología con lo cual por las inercias y las falsas soluciones yo creo que en mi opinión tendríamos que estar generando escenarios y políticas de adaptación al colapso de esta civilización bueno os dejaré esto ahí tenéis la bibliografía por si alguien de verdad quiere leer los artículos lo que tengo en negrita es donde demostramos y ahí no hay discusión y luego si hay discusión y estoy encantado de discutir si bueno probablemente yo a estas alturas después de tanto enfrentamiento sí que sea algo pesimista pero bueno las hipótesis que he manejado creo que son optimistas pero a lo mejor soy demasiado pesimista y yo termino aquí genial Carlos un placer vamos a poner aquí la pantalla y ponemos la vista sí vamos a darle a la luz yo creo para que se vea vale y ponemos ¿está cerrado? está abierto está abierto vale bueno pues empezamos por el público de la sala si queréis primer después pasamos al chat como dijimos antes ¿os acercáis a donde está Jaime? o que se mueva Jaime si no con el ordenador vale tengo que hacer aquí un poco de DJ para que no se acople preguntas en la sala bueno muchas gracias Carlos por la presentación bueno el escenario que nos pintas bueno que nos pinta primero Turiel de agotamiento del petróleo y derivados y que nos pintas tú de que las renovables tampoco hay solución la única solución como dices pasa por una transformación radical de nuestro sistema socioeconómico y político ¿cómo hacemos eso? no sé algunas personas hemos visto que la única manera es a través de la desobediencia civil el activismo y por eso fuimos al congreso hace unas semanas con rebelión científica arrojar pintura y presionar de alguna manera ¿crees que es lo que deberíamos hacer? presionar como científicos como personas que tenemos el conocimiento presionar así a nuestros políticos porque escribiendo artículos está claro que no funciona ¿o qué otras soluciones ves aquí? tú estás pensando sobre todo en la solución y a toda la problemática que tenemos sí quiero decir que creo que debería haber más implicación básicamente porque tenemos una sociedad en la que el científico está siempre en boca de todo el mundo y hay que hacer las cosas científicamente y entonces al final quizás hay que criticar con el ejemplo porque si no como que que hay una especie de contradicción que puede ser mal visualizada por la pero es verdad que el criterio de muchos científicos era yo no quiero salirme de mi ámbito y aunque como persona me implicaría pues ahí cada cual yo sí personalmente creo que sí que habría que dar más pasos pero también es muy difícil de comunicar a la sociedad cuando no hay un consenso científico sí que lo hay por ejemplo con el cambio climático entonces ahí sí que se ha logrado pero no hay un consenso yo pues es verdad tengo que reconocer que que los artículos que publicamos y demás no dejan de ser uno entre cientos entonces estas soluciones aparentemente fáciles que porque solo se basan en la tecnología son muy difíciles de asumir por los propios expertos científicos entonces la controversia la habéis tenido aquí supongo que ayer y antes de ayer pues habéis tenido otras otras visiones entonces ahí es difícil ahí es difícil porque no no hemos llegado a un consenso yo suplicaría que se contrastaran las cosas con la realidad que muchas veces la ciencia es tan acelerada hay mil explicaciones ¿por qué hacemos publicaciones estamos muy presionados para hacer mucha publicación muy rápida equipos de investigación que luego dependen de ti y si tienes pocas publicaciones porque tienes problemas yo he tenido problemas para publicar el de Olica uno de los colaboradores de Jaco Son de Luchi que ha firmado estos y tal me revisó el artículo hizo trampas porque se confesó intentó que yo no publicara es decir que a veces se llega a esos puntos entonces claro es muy difícil cuando hay ese tipo de de barreras que nos nos echamos la zancadilla a nosotros mismos y nos hacemos trampas al solitario es difícil llegar a lo siguiente y convencer a la sociedad de que pasa por no solamente la renovable sino que hay que hay que reducir todo esto y eso es muy complicado de que la sociedad lo acepte pero bueno sí yo de hecho veo con buenos ojos las rebeliones científicas y cierto nivel aunque sea pacífico de desobediencia cuando los gobiernos y demás pero no son solo los gobiernos las empresas yo creo que también tienen mil inercias y no es no es una tarea fácil y yo creo que siempre tenemos que tener la perspectiva de el escenario de colapso contemplarlo empezar a contemplarlo no digo que sea inevitable aunque yo lo piense pero eso no significa que que no tengamos la obligación de contemplarlos como jugar a la ruleta rusa aunque solo tengamos una bala entre 10 aunque el colapso sea inevitable y le asignéis un 10% habrá que contemplarlo como escenario y no se contempla no se contempla y no se buscan adaptaciones a un decrecimiento rápido de energía materia rápido en términos históricos no de la noche a la mañana hablo de términos históricos había un par de preguntas por allí sí como vamos a regular de tiempo si podemos ser sintéticos tanto con preguntas pero luego en el chat hay también preguntas y tenemos que pasar a ver sí muchas gracias también no puedo bajar vale no vale perfecto muchas gracias carlos por la presentación y era una duda metodológica sobre el potencia de tecno sostenible que habías mencionado para el caso de fotovoltaica en el estado español en el caso de eólica por lo que entiendo no he podido leer los estudios en profundidad pero entiendo que el potencia se calcula más por cuestiones de capa límite efecto bosque etcétera y en la conservación de energía pero en fotovoltaica tenía como la duda de cuál es el factor que hace que según si no me equivoco afirmabais que sería el doble de la potencia actual en el estado español el límite tecno sostenible si ese si hay como un factor equivalente a esto de capa límite o si va más por un tema de espacio físico materiales etcétera un poco no se oye la respuesta perdonad es que no escuchamos la respuesta de Carlos ¿qué deberíamos hacer para adaptarnos al colapso y quién porque entiendo después de exposición hay poca esperanza en los gobiernos o en las empresas bueno yo creo que cuando cuando la realidad se vaya imponiendo a la sociedad pues pues empezar a visualizar yo creo que que ya hay una intuición yo la experiencia que tengo llevo como 20 años dando dando clases y mostrando los peligros hace no tanto que que eso el colapso colapsólogo pero pero sí que veo un cambio es decir cuando presento esto hace 20 años la gente decía eso es imposible y hoy hay hay muchos estudiantes que reconocen que lo intuían o que intuyen algo y demás con lo cual es el primer paso si la sociedad de alguna forma no no lo asume pues va a seguir con la inmersión cuando empecemos que vamos a empezar yo creo que ya hay muchos indicadores que van en esa dirección y de hecho veremos a ver si hay una guerra atómica y entonces estamos aquí de casa de que discutir porque entonces el colapso es inmediato si hay una guerra de escala atómica que no es aunque le asignemos una baja probabilidad debería de también ser una prioridad yo creo que los gobiernos se convencerán después en general tiene que ser la sociedad la que la que de alguna forma tire del tarro como ha pasado siempre no se les ocurrió a los gobiernos que la mujer pudiera votar hasta que la sociedad no se movilizó entonces esos procesos vendrán después los gobiernos les tendremos que exigir si es que queda de alguno quiero decir que en el proceso de colapso una de las posibilidades es que los estados también como los conocemos hoy yo creo que eso llevará más tiempo tendrán también su inercia y el propio sistema y demás luego como van a reaccionar las élites las élites de poder económico y demás pues también entrarán en el juego de hecho parte de ellas tienen buenos asesores y tienen plan B y C y contemplan algunos de ellos el colapso y esto es así o sea también lo contemplan como posibilidad vale no sé si en la sala hay más preguntas pero en el chat tenemos 22 intervenciones es absolutamente imposible que las contestemos todas entonces os pido a la gente que estéis en el chat que activéis la mano vamos a dar 3, 4, 5 palabras de manos activadas y como la conferencia de Carlos y la de Pedro en algunos puntos pues se pueden solapar yo creo que podemos continuar con el debate después de la de Pedro hasta que nos tengan que echar de aquí entonces Iriarte ahora toma la palabra después Aimee después Bárbara quizás una más y pasaríamos a la de Pedro y continuamos después ¿vale? Iriarte vale pues muchas gracias oye yo una cuestión sobre esta cuestión del decrecimiento yo lo que lo que he hecho un poco en falta no sé no sé qué opinas tú es que o sea yo intuyo que el decrecimiento es la vía pero claro lo que he hecho en falta son propuestas concretas de cómo hay que decrecer en qué porque claro no se puede decrecer en todo igual tenemos que seguir creciendo teniendo hospitales teniendo escuelas o teniendo otras cosas y donde hay que decrecer es en las cosas que realmente son prescindibles entonces yo científicamente no sé si yo creo que esto sería una cuestión de interdisciplinaridad entre científicos como como vosotros el grupo de Valladolid economistas y tal pero de hacer propuestas propuestas concretas de decrecimiento o sea si queremos llegar realmente en sostenibilidad deberíamos de crecer en esto en esto en esto y debatir sobre eso yo no sé si hay algo escrito ya sobre esto o si si le parece factible o si sería una cosa que habría que desarrollar simplemente está por desarrollar fundamentalmente es verdad que hay propuestas es verdad que que demás pero mi propio grupo por ejemplo no estamos en ese escenario y luego explorar las posibilidades empezamos a contemplar algunas en los escenarios que manejamos los modelos que manejamos algunos escenarios y otros grupos también y hay hay propuestas lo que pasa es que siguen sonando pues utópicas en TED Trainer por ejemplo tiene ya años diseñando lo que llama el camino más sencillo y hay ciertas propuestas lo que pasa es que no se valoran no se valoran porque seguimos en el esquema de esto hasta el infinito y más allá y es complicado pero es verdad que cada vez más más personas están introduciéndose en esto está por hacer vale Aimee tienes la palabra sí buenas tardes a todas y todos gracias bueno Carlos primero que nada agradecerte porque tus estudios tu trabajo son importantes especialmente para las personas que vivimos y padecemos las situaciones de de la gran minería a cielo abierto en este momento nosotros como parte yo hago parte del equipo de ecología política del sur de acá de Argentina y queremos abrir la posibilidad para brindar lo poco que hemos podido conocer pero pero también la necesidad que tenemos tan urgente de estudios como los que están realizando en en tu equipo aquí desafortunadamente no tenemos aportes de ningún tipo para investigación especialmente para investigación que se relacione con todos los daños ecológicos que que trae la extracción de litio por salmuera y por pecmatita eso sería muy importante que que ustedes lo supieran y y si llega a haber algún momento de intercambio sería esencial para nosotros estamos viviendo una situación muy grave teníamos 23 proyectos planeados en nuestro territorio ahora hay 46 esto a partir del boom del litio por supuesto la unión europea vino a ser el único estudio que hizo fue sobre principios rectores los daños que están haciendo las empresas extractivas fue lo único que invirtió se dieron cuenta que habían n violaciones de derechos humanos de todo lo que está pasando y se fueron solo recibieron el informe y se fueron entonces yo creo que realmente si necesitamos mucho estos estudios y de hacer equipos interdisciplinarios entre el norte y el sur aquí el agua es imprescindible nosotros estamos en una zona totalmente seca una zona árida y el agua es para la agroecología pero hoy sabemos que la minería de litio es minería de agua y están haciéndose daños terribles a estos humedales altoandinos así que bueno siento que a veces parece que todo se viniera para atrás pero también hay luces sobre todo cuando hay personas como tú y como tu equipo que nos están dando esas cifras que a nosotros no se nos permiten estudiar solo están invirtiendo en que haya producción no más que eso muchas gracias gracias a ti una buena realimentación puede haber porque de hecho ya dije que hace ya años que llevo diciendo que esto terminaría siendo un neocolonialismo como si si fuéramos así porque la industria minera es su modus operandi histórico en cientos de ocasiones no digo voy a generar al 100% pero muchas veces y no solo con el litio sino con el línio y lo que no vemos en China por ejemplo porque no tenemos acceso y demás pero todo el acceso que podamos tener a lo local será estupendo porque es verdad que nos faltan a veces ese tipo de datos de el sitio vale y la última palabra de esta parte de la sesión para Bárbara y después pasamos a la conferencia de Pedro Bárbara Hola buenas tardes Carlos que muchísimas gracias solamente era para preguntarte el otro día comentaba Pedro la importancia de mantener el bienestar y a mí me parece algo que es totalmente contradictorio teniendo en cuenta que el bienestar por lo menos en la sociedad en la que vivimos capitalista está vinculada al consumo entonces o bien se mantiene ese bienestar solamente para unos pocos o directamente es insostenible entre otras cosas porque si va a aumentar la temperatura del planeta seguramente la gente le va a dar más a lo que es el aire acondicionado etcétera no sé o el tema de la falta de alimentos etcétera y solamente un apunte más en el tema de lo que comentabas de la guerra tu opinión acerca de la de la energía nuclear en esa transición energética bueno la energía nuclear va a estar siempre muy limitada y generará un problema de hecho si hay un colapso un problema mayúsculo porque podremos tener un montón de centrales tipo Fukushima o Chernobyl si no hay una inversión continua en su mantenimiento aunque no den no den ya mucha energía en cuanto en cuanto a lo que decías hay un plan B creo o que podría llegar a formarse un plan B es decir limitar el consumo a más gente eso puede estar en la cabeza y estoy convencida de que está en la cabeza de parte de las no de todas pero de parte de las élites y el otro la otra posibilidad es bueno pues que desacoplemos el bienestar del consumo y eso supone un cambio socioeconómico obviamente y ideológico el vivir con un tercio de la energía al mundo sino más es verdad pero pues bueno no necesariamente tiene por qué ser indigno porque no sé en el siglo XVII eran indignos a la vida pues sí de mucha gente pero no de otra gente entonces bueno está por ver cómo redefinimos lo y demás pero está claro que hoy cuando hablamos por ejemplo de pobreza eléctrica si vamos a ser pobres eléctricos entonces habrá que cambiar la valoración que tenemos sobre la marcha vale bueno pues muchísimas gracias Carlos otro aplauso gracias gracias gracias